Desgraciadamente, mi comandante, un abrazo. Un abrazo. Que se va a estar desplegando acá en la FIDAE 2016. Ya, la invitación quedó hecha en todo caso, vamos a cambiar absolutamente el tema. Perdimos comunicación Houston. Está difícil, está difícil. Los planes de la salud privada en el país se han incrementado en los últimos 10 años en un 3,5% por sobre la inflación. Sí, las ISAPRES argumentan que estas alzas se justifican por el aumento de las prestaciones, mientras la autoridad señala que varias de estos servicios son innecesarios. A ver, de todo esto nos informa Juan Francisco Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Datos que conocemos en la antesala, que antes de que acabe este mes de marzo, las ISAPRES comuniquen cuánto van a subir los planes de sus beneficiarios para este año 2016. Tienen entonces que entregar la variación de las canastas y también de los distintos planes para los usuarios a partir de hasta el 31 de marzo, bien digo. Y lo decían ustedes en la presentación, un 3,5% por sobre la inflación. Ese es un dato que hay que considerar es lo que han subido estos planes en los últimos 10 años. Es un alza que siempre está acompañada de polémicas y también con un alto número de judicialización de algunos casos donde los beneficiarios concurren a los tribunales para impedir que se concreten estas alzas decretadas por las aseguradoras privadas de salud. Los costos de las ISAPRES, los costos de los planes que nos plantean las ISAPRES, se componen de dos variables fundamentalmente para que vayamos entendiendo cómo se compone este ítem. En primer lugar, por las prestaciones de salud que las ISAPRES entregan a sus usuarios y por el otro lado, las licencias médicas. Ambos factores son los que crecen entonces y que según la autoridad, estos pueden ser gestionados por las ISAPRES. Es por eso que tomando este dato del aumento de prestaciones que se ha observado en el último tiempo, es que la autoridad advierte que la principal falencia que tiene la industria es la poca capacidad de controlar sus gastos. Y vamos precisamente a entregar un dato que tiene que ver con el gasto que tienen las ISAPRES en los últimos años con las prestaciones. Fíjense que en el año 2005 gastaron 662.719 millones de pesos y en el 2015 esta cifra se elevó a 1.487.394 millones de pesos. Los datos entregados por la Superintendencia de Salud para transparentar este mercado y también para entregar información a los usuarios. Vamos de inmediato a revisar las declaraciones del Superintendente de Salud. Lo que nosotros vemos, lo que nos indican los datos es que hay muchos aumentos de costos que son de responsabilidad de las propias instituciones de salud previsional. Los gastos en administración, incluso lo que tiene que ver con licencias médicas vinculadas a la falta de promoción y prevención de salud y también los gastos en prestaciones de salud. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en los últimos periodos analizados es que ha aumentado mucho la frecuencia, no los precios, y esa frecuencia está dada porque las ISAPRES no cumplió el rol de ejercer efectivamente un mayor control de costos para evitar justamente tener que alzar los precios año a año a los usuarios. Claro, lo decía el Superintendente Sebastián Pavlovich, no es que los precios de las prestaciones hayan subido, lo que ha aumentado en el último tiempo es la cantidad de veces que los usuarios de las ISAPRES utilizan dichas prestaciones. Queremos conocer y profundizar más en esta materia para poder entender en definitiva de qué estamos hablando, es por eso que ya estamos en compañía de Héctor Sánchez del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Lo decíamos, no es que hoy día las prestaciones de salud sean más caras, sino que lo que ha aumentado es la frecuencia del uso de estas prestaciones. Así es. Lo que pasa es que en general desde los últimos años se han ido notando que las prestaciones han ido aumentando fuertemente en el caso de las ISAPRES. Las razones son básicamente dos. Que el perfil de enfermedades de la población afiliada a las ISAPRES y la edad de la población afiliada a las ISAPRES es mayor y el perfil es de enfermedades crónicas, que requieren modelos de atención especiales que las ISAPRES no han desarrollado. Y la segunda razón es que las ISAPRES históricamente han utilizado un modelo de compra de prestaciones por acto médico. Y esto a nivel mundial se ha demostrado que es absolutamente inflacionario. Esto genera un incremento en la frecuencia. Lo que estamos viendo es que los precios no han subido desde el punto de vista del precio de la prestación, sino que lo que ha subido es la frecuencia de las prestaciones. Y de tal manera que esta situación, si las ISAPRES no se reinventan, las ISAPRES no son capaces de redefinir la forma en que administran su riesgo, la probabilidad de que esta industria resuelva sus problemas con reforma o sin reforma es muy baja. Claro, lo que estamos observando hoy día, por ejemplo, cuando uno va a una consulta médica, le plantea cuáles son las dolencias, el médico indica una cantidad de exámenes y luego uno tiene que realizarse sus exámenes, pagar el costo y volver a pagar una segunda consulta para que el médico nos diga qué es lo que nos está afectando. ¿Eso es entonces lo que contribuye a tener estas prestaciones reiteradas en el tiempo? Esa es una de las partes que contribuye. Y también lo otro que contribuye tiene que ver fundamentalmente con que las personas que son hoy día, la mayor parte de la población tiene enfermedades crónicas, ya diabetes, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Cuando estas personas no están controladas en forma permanente, estas personas demandan más servicios y con más frecuencia. Y eso hace que, en definitiva, el consumo aumente. Con lo cual, lo que deben hacer las ISAPRES es lo que están haciendo los seguros en el mundo entero. Tienen que cambiar el modelo de gestión de sus riesgos. En el mundo entero, los seguros de salud se hacen cargo de los riesgos que aseguran. Se hacen cargo de las patologías de las personas. Se hacen cargo de la tercera edad. Y se hacen cargo de resolver el problema. Los seguros en el mundo entero ya no están comprando prestaciones. Lo que están comprando son soluciones a los problemas de las personas. Porque con eso generan un incentivo para que los médicos, para que los prestadores, las clínicas, los centros médicos, se organicen, se articulen en red, diseñen soluciones que sean de bajo costo y sean efectivas, y solucionen el problema a menor costo. Eso es lo que las ISAPRES no están haciendo. Y con el modelo de compra del pago por acto médico, ya están estimulando además el consumo. No es casualidad que lo que estamos observando es un florecimiento de toda la industria prestadora de servicios de salud. Y de hecho, hay fuertes inversiones en esa área. Y es justamente por lo que estamos conversando. Porque en definitiva, aquí lo que está sucediendo es que se está produciendo un incremento en el uso de los servicios, sin que necesariamente mejore la condición de salud de las personas. ¿Y cuánto influye dentro de esto que, por ejemplo, la ISAPRES sea propietaria de la clínica donde su beneficiario se atiende, donde concurre el médico, y donde también muchas veces, al ser su prestador preferente, realiza ahí también sus exámenes y lo que necesite para poder complementar el diagnóstico médico? No hay cifras categóricas que permitan señalar de que la integración vertical genere mayor costo. Lo que sí es que los incentivos son perversos si es que en definitiva ya hay una integración vertical y el modelo de compra es pago por acto médico. Porque en el fondo es el seguro el que arbitra, ¿no es cierto?, dónde quedan las utilidades. Si las utilidades quedan a nivel de la institución prestadora, que es de su propiedad, o quedan a nivel del seguro. Ahora bien, la integración vertical puede ser virtuosa. Y puede ser virtuosa si es que se generan modelos de atención y se traspasa el riesgo al prestador. Por lo tanto, incluso en el mundo entero uno observa que hay integración vertical con redes de prestadores con el objeto de que en definitiva ya produzcan soluciones a menor costo y sean más eficaces. Yo creo que ese es el problema que en definitiva los seguros chilenos no están resolviendo. Cuando nosotros vemos los incrementos en los costos de la salud, nosotros desde hace muchos años estamos observando que el problema de fondo no son los precios, sino que básicamente son la frecuencia. Y a continuación es que esos mayores costos, las ISAPRE los trasladan siempre a precio. Ahí está, sin duda, la principal discusión. Héctor, te queremos agradecer que nos hayas ayudado a entender un poco más este tema, que sin duda va a volver a ser noticia los próximos días cuando las ISAPRE, antes que termine este mes de marzo, comuniquen cuál va a ser el alza que van a tener sus planes para este año 2016. Y lo mismo van a volver a repetir en junio próximo, porque a partir del primero de julio también se van a actualizar los precios de las canastas y las prestaciones estipuladas en las garantías GES, así que nos vamos a quedar muy atentos a lo que va a ocurrir dentro de esta semana y también a mediados de este año. Carolina Gonzalo. Más que atentos, uno de los temas más sensibles para todos, el costo de la salud. Gracias, Juan Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes.